El departamento de policía del Magdalena Medio dio a conocer balance de importantes capturas logradas en las últimas horas por el delito de concierto para delinquir agravado por orden judicial, lograron la captura de alias Yondó, presunto cabecilla de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo, que delinque en Yondó y Barranca Bermeja. Se logró la captura de Luis Alberto Noza Castañeda alias Yondó por el delito de concierto para delinquir agravado. Este es un presunto cabecilla de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, que delinque en Yondó y Barranca Bermeja. Yondó era el presunto dinamizador de la ejecución de homicidios selectivos en el año 2021 en el municipio de Yondó y Barranca Bermeja. Por el delito de amenaza al líder social fue capturado por orden judicial José Farid Mendoza Guayara, alias Farid, presunto integrante del grupo delincuencial común organizado Los Búcaros. El capturado sería indicado por la amenaza de un líder social en hechos ocurridos el día 27 de julio de 2022 en el municipio de Barranca Bermeja. También fue capturado alias Farid por el delito de amenaza al líder social en Barranca Bermeja. Esta persona había hecho amenazas e inclusive había llegado a vías de hecho contra una líder del municipio del distrito de Barranca Bermeja. Gracias a ese proceso judicial, a la denuncia oportuna por parte de la víctima, las diferentes pruebas y recolección que se pudo lograr por parte del grupo de élite de la Policía Nacional, se logró la captura de este individuo. Por el delito de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego o municiones fue capturado en flagrancia Luis Alberto Fernández Martínez, alias El Negro Olucho, presunto integrante de las AGC Antiguo Clan del Golfo. Registra anotaciones judiciales por los delitos de lesiones personales, fuga de presos y porte ilegal de arma de fuego. También se capturó otro presunto integrante del Clan del Golfo, alias El Negro Olucho, por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones a quien se le dio en su poder un arma de fuego revolver calibre .38. A todos los capturados de forma individual, un juez de la República les ordenó medida de aseguramiento en centro penitenciario.